Dijo que se trata de quien identificó como Oscar Ulises Mariscal Ríos, elemento de la Policía Estatal Preventiva de Colima, cuyas huellas actilares, dijo el actual gobernador, aparecieron en el auto en donde viajaban los asesinos del exgobernador el pasado 21 de noviembre. Una de las huellas coincide con una de las personas que estaban en Plataforma México, entonces se constata el nombre de esa persona y se verifica, y era un elemento que pertenecía a la Policía Estatal Preventiva, que estaba comisionado a Isla Huacán y que no tenía una sola justificación de por qué estaban sus huellas actilares ahí en el vehículo. El gobernador Anguillán informó que este policía está prófugo. Esta noche la Procuraduría General de la República anuncia que ofrece una recompensa de 3 millones de pesos a quien dé información que lleva a la captura de Oscar Ulises Mariscal Ríos. Aquí aparece la foto. La PGR dice que está acusada de homicidio calificado y delincuencia organizada en los términos de autoría y participación contra el exgobernador Silverio Cavazos. En medio de estos elementos de la Armada de México detuvieron a 6 pistoleros en varios operativos llevados a cabo en los límites de los estados de Colima y Jalisco. Los operativos comenzaron el viernes en un patrullaje de la carretera Colima-Guadalajara.